Una nueva nicaragüense se suma a la lista de personas fallecidas. Se trata de Darlene Francisca Rosales Ortiz, una mujer de 32 años que se ahogó en el río Bravo al intentar cruzar al suelo estadounidense. Según la organización Texas Community, su cuerpo fue recogido al lado de Estados Unidos y llevado a la morgue en Texas. Días anteriores, el había lanzado una alerta de búsqueda de la nicaragüense y la noche de martes les confirmaron sobre la identificación del cuerpo. Rosales Ortiz es la mamá del niño Dominique Miguel Castillo Rosales, que está en custodio del lado mexicano. En los últimos meses, más de 12 nicaragüenses han sido reportados como fallecidos al morir ahogados en el intento de cruzar el río Bravo en busca del sueño norteamericano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.